En enero del año 2020, las autoridades regionales del Ministerio de Obras Públicas celebraron el inicio de los trabajos de asfalto de 24 kilómetros de la ruta S61, que une la comuna de Melipeuco con el paso fronterizo y calma en la zona cordillerana de Lonquimay. La empresa a cargo de las obras, Ingeniería y Construcciones Santa Fe, se adjudicó la licitación pública por un valor de 11.920 millones de pesos. Sin embargo, los avances fueron mínimos y durante el proceso, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realizó un informe técnico negativo porque el proyecto no tenía un informe respecto del impacto del asfalto en un sector del camino que pasa por un bosque de araucarias. Posteriormente, las obras fueron abandonadas y la empresa se declaró en quiebra. Los habitantes de la zona cordillerana han reiterado que el asfalto es necesario y que se sientan discriminados porque el proyecto tiene más de cinco años y aún no se termina. ¿Hace falta que el camino está asfaltado? Mucha falta, porque esto hace un año que está peleando el camino y no sale aquí. Así que estaría bueno que terminaran de asfaltar y arreglar este camino. Yo creo que el único camino que tenemos aquí sin asfaltar es a la zona cordillera, los más caminos están todos asfaltados. He visto caminos más difíciles que este y están asfaltados y este, ¿por qué no se puede asfaltar? Era que llegan empresas muy charras, según la empresa era Santa Fe, pero parece que era Santa Fe, no era Santa, porque no botaban el quiebra y se fueron, no arreglaron el camino. Vialidad, hace más de un mes, le envió un informe técnico a CONAF para que se pronuncie sobre la obra de asfalto y su impacto en el bosque de araucarias. Quienes viven en la zona cordillera, o constantemente realizan viajes entre Chile y Argentina por el paso fronterizo y calma, indicaron que la ruta internacional debe tener una mejor infraestructura vial. En el invierno es más complicado, sí, porque obviamente cuando está nevado, todas esas cosas, para nosotros se hace imposible venir muchas veces a visitar nuestra familia, que eso es lo que nosotros siempre estamos haciendo, visitar nuestra familia. Así que sería bueno que muchos de los que están en este momento, como acá, como alcalde, con la región, que se pusieran un poco las pilas y que hagan algo por esto en realidad, sería una garantía el camino, la verdad que estuviera bueno para nosotros. Es muy importante que se arregle, hace mucho tiempo que se viene esperando eso para que se arregle, ¿no? Han habido empresas y no sé si ustedes han visto lo poco y nada que han hecho, pero en muy mal estado está el camino. Los residentes y visitantes indicaron que con un camino en mejores condiciones aumentaría el turismo y los ingresos económicos para los emprendedores de la zona cordillerana. Está bueno eso, que se termine el asfalto. Sí, porque además que hace falta para todo, para el turismo, para todo. Para el turismo, para todo, felicitaría el asfalto acá en este camino, porque muchas personas que han enterrado y qué hacen si están solos, cómo pueden salir, si no hay señal tampoco. Entonces, el asfalto te felicita el trayecto. CONAF tiene un plazo de 120 días para responder a Vialidad y dependiendo de ese informe técnico, el Ministerio de Obras Públicas podría realizar una nueva licitación para asfaltar la ruta entre Melipeuco e Icalma.